¡Hey! ¿Cómo están mis biocas? Para hoy vamos a hablar sobre el cambio climático. Este fenómeno que ustedes ven por las noticias, por los medios de comunicación, por las redes sociales, está en todas partes. ¿Qué será el cambio climático? Primero me presento, yo soy biólogo y estudiante de la maestría en cambio climático, desarrollo y sustentabilidad. Recibo clases por expertos mundiales en el tema, entonces creo que les puedo comunicar un poco sobre el cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático es un fenómeno natural que ha estado desde que el planeta se constituyó hace 4.500 millones de años, sin embargo, con la revolución industrial desde 1740, este cambio se ha aumentado, se ha acelerado de una forma estripitosa. Es decir, el cambio climático natural venía con sus cambios graduales totalmente normales. Sin embargo, con la industrialización que hemos tenido en nuestro sistema económico y político, ha hecho que nosotros como especie aceleremos este cambio. Es decir, los fenómenos ambientales ahora son más fuertes, frecuentes y potentes, como el fenómeno del niño o la niña, como huracanes, como terremotos. Esto tiene que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero, con la acidificación de los océanos, con la pérdida de biodiversidad, con la destrucción de la capa de ozono, con toda esta contaminación, desechos sólidos que estamos generando. Estamos realmente acabando con nuestro planeta. La temperatura global está aumentando en unos lugares drásticamente y en otros está bajando drásticamente. Esto es el cambio climático. El cambio climático no es solo el aumento de las temperaturas, como en Australia, que es un problema complejo político, ecológico y económico que tiene. En conclusión, el cambio climático es real. Estas evidencias en el aumento de la temperatura lo demuestran. Es real. Tenemos menos de 100, 150 años para reaccionar. En otros videos hablaré sobre los acuerdos que se están haciendo a nivel mundial, el protocolo de Kioto, la cumbre de Montreal, el acuerdo de París, entre otros, que tratan de mitigar un poco estos efectos, pero que realmente han dado muy pocos resultados. Cabe resaltar que esta era en la que estamos es el Holoceno, denominado también por algunos geólogos como una era que entra hacia el Antropoceno, que es decir, somos una especie que ha modificado de tal forma el clima a nivel mundial, las condiciones medioambientales, que se ha ganado su propio nombre como era geológica, el Antropoceno. Donde estamos viendo la sexta extinción masiva. Es decir, se están perdiendo especies, se está perdiendo biodiversidad a una escala y a un tiempo que nunca antes se había visto, excepto en las cinco extinciones anteriores. Si les gustó este video, no olviden darle like y suscribirte. Para en otros videos explicar sobre los gases de efecto invernadero, el pico de Uber, el ciclo de carbono, la acidificación de los océanos, la pérdida de biodiversidad, entre otros. Nos vemos en un próximo video. Mis biocas, no olviden darle like y suscribirse. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!